La dirección de actores La dirección de actores La dirección de actores La dirección de actores Además Ya lo veremos más adelante Pero el casting Realmente cuando uno está trabajando además con actores profesionales Muchas veces no estamos evaluando La capacidad de un actor Se supone que si es Que si llegó a mi puerta debe ser bueno Si es un actor profesional Pero lo que se está evaluando Es mi capacidad de comunicar con él Mi capacidad de dirigirlo Y su capacidad de entender lo que yo le estoy diciendo Y de transmitir lo que yo quiero contar Entonces ¿Qué es una buena cosa cinematográfica? Dirigir actores Es realmente una cuestión de sensibilidad Y es una cuestión Que muchas veces es subjetiva Evidentemente uno nota cuando Está una cosa mal actuada Pero para mí Una escena que puede Que puede parecer maravillosa Puede parecerle a otra persona Un desastre Y es subjetivo Hasta cierto punto En todos modos En otros países Como solamente Colombia No son tan buenos Hay una cuestión cultural Que yo no sé de dónde viene Si es que Pues cuando uno ve a los niños No llegas a los niños Lo primero que ve Se sienten como en una película Porque todo el mundo Es como si estuviera cuando O sea que Los actores son tan buenos Que acomodaron No sé La actuación Se basaba En estereotipos Es decir En códigos Representativos En el teatro antiguo Veíamos a los Actores Que todos eran hombres Interpretar Diferentes papeles Todos con una máscara Que querían decir La característica principal De su personaje Después Y esto continuó Durante los años Durante los siglos En el teatro clásico Veíamos por ejemplo Con todos estos textos Por ejemplo De Shakespeare Que son Que estaban extrañamente Hechos Para parecer naturales Pero pues que en este momento Son absolutamente inverosímiles O con el teatro francés Y ellos veíamos Cuando decían sus textos Y entonces Tenían diferentes poses Poses que vemos Por ejemplo En el comienzo del cine mudo Donde vemos por ejemplo Cuando estaba una chica triste Una pose así significa El profundo dolor O Y tenían diferentes códigos Que conocía el público Y que estaban hechos Para transmitir Emociones Pero A finales del siglo XIX Aparece Stanislavski Que es un libro Si les interesa La dirección de actores Se llama La formación del actor Escrito por Stanislavski Quien revolucionó El teatro Y después El cine Que estaban sus comienzos Con un realismo Inusitado Y resumiendo Muy brevemente Muy burlamente Lo que estaba diciendo él Él cambia El carácter representativo De las tablas Por una interpretación Mucho más profunda De la actuación Lo que dice es que No es suficiente Ni siquiera es válido Representar las emociones De un personaje Eso es lo que nosotros Hacíamos en el colegio Es decir Hacer ver Lo que está haciendo El personaje Hacer las diferentes poses O abrir los ojos O decir ¡Oh! ¿Ustedes miran un cambio? Sí Ok Ahora Quiero que guardes El mismo texto Hola Andrea ¿Cómo estás? ¿Quiero llevarte a comer helado? ¿O me gustas? ¿Quiero llevarte a comer helado? Lo orden que quieras Pero con esos Y ahora quiero que lo hagas Más tímido ¿Quieres ir a comer helado conmigo? Más tímido Más tímido ¡Sí! Y ahora Esa reacción ¡Nada de la de la de la de la chuliza! ¡No! ¡No! Sí inspiring Bueno, baila es muy compleja, pero para que lea es difícil, ya que solo tiene que escuchar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Les pierde una diferencia? Sí. ¿No puede haber? Más tímido. No, pero el niño que me parece siempre le dije tímido, entonces, perdón, pero se volvió un poco caricatural. Sí, echaré a foco. No, entonces, como le digo tímido, guarda las manos siempre, no es así, aunque se me va a hacer consigo, pero entonces mira el techo, como que ya no sé, y que volvemos a un nivel de representación de escuela. Perdón. Pero ahora quiero una diferente, ahora quiero que lo hagas un poco menos tímido, pero no haces un poco. No, 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 no. Por favor, no haces un poco más seguro, pero le falta más seguridad. Pero es que yo le di una elección, yo le di una elección que era algo un poco menos tímido, pero más seductorio. Yo no sé si ustedes entendieron lo que yo estaba diciendo, o si ustedes entendieron eso. ¿Pero qué? ¿Le decidió subir un poco a la seguridad? ¿Se usa la sesión? ¿Cómo lo haces? Decides dejar de ser más fuerte, ¿cuántas de sensaciones? ¿Cómo? Le he dicho un poquito de timidez, un poquito de seguridad, un poquito de seductor, y no sabemos qué sale. Pues yo no sé ustedes, pero me dicen tímido, pero seguro, ¿Pero qué? Yo no entiendo. ¿Qué significa más que? Pues tímido, pero seductor. Más tímida no es... No, muestra seguridad. Pues por un lado, pero por otro lado, ¿qué es una persona tímida? ¿Cómo voy a ser yo tímido sin hacer lo que está haciendo usted? Muy jodido. Pues porque sin empezar a mirar ese techo, o seductor acercándome más eco... dentro de la cintura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que yo le estoy dando las direcciones porque les estoy dando direcciones de resultado. Estoy dando direcciones en las que quiero que usted, en las que quiero que usted cause un efecto de un resultado. Quiero verlo tímido. Pero el problema es que tímido o seductor es todo, pues es... Unisubjetivo. Una persona seductora puede mirar sus cuartos o las cosas. Entonces... Una manera... ¿Cómo? El error de direcciones. Claro, y es pues... Es un error de direcciones porque estoy diciendo unas cosas que son muy extremas. Ya cuando nos ponemos a mezclar dos conceptos, tenemos que quedarnos en lo posible. Entonces... Párate frente a ella. Ponte un poco de medio lado. Ahora... Baja un poquito la cabeza. Mírala. Y dile tu texto. Pues vamos a empezar. Ponte de frente, un poquito de medio lado. Haz lo que... Hazlo de esa manera. Mírala. Y dile tu texto. ¿Qué es eso? ¿Qué cambio hicieron ustedes? Un poquitín. Sin embargo, había... Había todavía una gestión. Me mostraré. En lo que estaba haciendo. Pero había un poquito más de naturalidad. Y es... Que en realidad, lo que le están diciendo a los actores, es decir, no hagan un culo. Y más bien, yo pues estoy diciendo exactamente todo lo que tienen que hacer. Entonces... Párate. Para hacerlo, justamente seductor. Es una manera de hacer... A mí no me parece muy interesante ni para el actor, ni para el director. Y además, me parece extremadamente compleja. Aquí estamos hablando de una situación simple. Pero después, dar direcciones de ese tipo de... de precisión y de... tan concretas, se puede volver decisivamente compleja. Bueno, vamos a empezar por favor. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado, ¿no? Sí. Andrea. Andrea, me gustas muchísimo. ¿Quieres ir a comer un lado conmigo? ¿Pucias de la institución como una cámara? Raúl, Bueno, en una obra que ella seoba muyательно. ¿Pero por qué hay más seguridad? Pero y no solo como él quisiera Sino que cuando yo le estoy diciendo convenza Estoy usando un verbo, pues es obvio que es convencer Y es la misma cuestión para mí Y para todos Después se manifiesta de maneras diferentes Puede que un actor hubiera hecho de una manera completamente distinta Pero aquí ya estamos hablando Por lo menos la misma lengua Él me está entendiendo, estamos comunicando Después no es la mejor actuación del mundo probablemente Pero entonces lo volvamos a hacer buscando otra cosa Con las mismas, con el mismo texto Quiero que le digas Pues le dices el mismo texto Te paras frente a ella Y te disculpas Sigue siendo un poco exterior Pero ustedes que notan aquí ¿Vieron la diferencia? Pero esto también no es una diferencia clara Y aquí es cuando lo vi tímido Justamente Y funcionó mucho más que cuando venía Mirando el techo y demás La dirección es un poco rara Pero Es una opción Diferente de lo que habíamos visto Si algo no te voy a enseñarles Pues lo de decirles aquí Es que lo más importante Para actuar es estar concentrado Tanto los actores Como el director Están trabajando con emociones Y si todo el mundo está hablando alrededor Y si todo el mundo se está viendo Es muy difícil lograr Algo interesante Y en realidad ¿Por qué es que la mayoría En cortos estudiantiles O Pues fallan Y no son buenos Y no te lo que sea Por una falta de experiencia Ni por una falta de capacidad Ni por una falta de organización Y de concentración Y hay que tener en mente Entonces Dos principios muy importantes Primero Zapapelo Y otros zapatos Es decir Para no nos ocupa sus cosas El único que dirige A los actores Es el director Por ende El actor Solo opina Sobre su actuación No sobre la actuación De sus compañeros El caballero No está opinando Sobre los actores Está opinando Sobre la luz Y el cuadro Y el cuadro Que son las veces en el centro El sonido Está sobre el sonido El director De arte Sobre el artista Y el productor Sobre temas de producción Solo Let's pick Y el primero En la sesenta dirección Pueden opinar Sobre la actuación Pero todas En voz va Y en la oreja El director No en la mitad del set Opina una vez Insisten Si realmente Piensan Que es muy importante Si alguna vez Eso se cae Independientemente De que el director Escuche O no escuche Lo que están diciendo Lo que pasa Es que es muy difícil De dirigir El director El director Que está tomando Decisiones Acá Y cada vez Se ve En una película Donde el equipo Provedere Sexta personas Cada vez que el director Abre la boca Está generando Un montón de acciones Para detrás Un montón de decisiones Si de repente Si de repente el director Dice Vamos a firmar Así es tembado Eso significa Que todos los camiones Que los tenemos Que para atrás Significa que El equipo de arte Tiene que ambientar Todo este lugar Significa que Tengo que poner la cámara Significa que Tengo que incuminar Este lugar Si de repente Que es saludable Y dice No, pero entonces No estoy seguro Ya es un mundo de marcha Y de fin Todo el otro lado Pues ahí estamos Carriendo Una horita de trabajo Tenemos que volver A pasar los camiones Volver a meter más Luzes, volver a Lentar Y etc Y entonces El director Tiene que estar Conocido de sí mismo Pero si tiene A 60 personas Que están opinando Sobre lo que hace él El mar Va a perder La confianza de sí mismo Y la película Bueno, va a dar C Bueno, pues Con este programa Ahora estamos trabajando Lo que es dirección De actores Un poquito Como también Guión Entonces Pues como lo más relevante De sus ayeres En este momento Es Pues aprender A generar un buen ambiente Entre los actores A distinguir las escenas Más que todo A hacer una buena dirección De actores Que Pues Están muy contentos De la vida Pero ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.